Música ¿Cómo podré pagarte mi Señor y Dios? Las bendiciones que me has dado en la vida Pues de la muerte y del pecado me sacaste Por eso mi Señor y Dios gracias te doy Mi vida ya desesperada se encontraba Pero mi Cristo con su amor me rescató Me prometió una corona allá en el cielo Si hasta el fin de mi carrera me soy fiel Amigo, ríndete hoy al Señor Recuerda, Cristo te ama Para que mañana no tengas que llorar Y lamentar tu situación Ahora vivo muy alegre con mi Cristo En sus pisadas andaré mientras Dios diga Y su palabra esparciré por donde vaya Pues es mandato que el Señor nos ordenó Mi vida ya desesperada se encontraba Pero mi Cristo con su amor me rescató Me prometió una corona allá en el cielo Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel Si hasta el fin de mi carrera le soy fiel